Hola, bienvenidos a Tiro de Esquina. Hoy hablando de Atlético Bucaramanga, que terminó la temporada del año 2021 y proyecta la del 2022. Hay 14 jugadores que los directivos del equipo Leopardo pretende que continúen para la otra temporada. Entre esos, este señor, Bruno Tellis, el uruguayo. Bruno, bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por venir acá. Bueno, Bruno, termina la temporada del 2021. ¿Qué le deja al Bruno Tellis persona, al Bruno Tellis futbolista, al global Atlético Bucaramanga? Sí, bueno, me deja muchísimas cosas. Que elegí bien, primero que nada, que bueno, siempre están las decisiones del fútbol que son debidas, de irme a vivir a algún lugar, de irme a vivir a otro, de jugar en tal fútbol, de jugar en otro. Estoy satisfecho de la decisión que tomé. Bucaramanga es una ciudad preciosa. El club me acogió bien, la gente me acogió bien. Así que, bueno, primero que nada, muy contento por haber tenido este año acá. Futbolísticamente me sentí por momentos muy bien, volviendo a un nivel y un rendimiento que yo quería, que la gente estaba contenta, que el club estuvo contenta y eso para mí es importante también, que hayan invertido en mí y que yo haya respondido. Eso a mí me gratifica como profesional. Y bueno, en lo grupal un sabor amargo, sabor amargo porque creo que había plantel que hicimos las cosas para estar en esta fiesta de fin de año, que lamentablemente la tenemos que ver por la televisión. Pero bueno, ese sabor amargo que creo que pudimos hacer más para estar entre los ocho, se nos escapó por nada. Y bueno, esos detalles que uno quizás que en cada partido dice, bueno, se nos fueron dos puntos. Y eso fue lo que no nos pudo clasificar a esta fiesta de los ocho, que creo que era ideal para cerrar un año perfecto acá en Bucaramanga. Fueron muchos partidos, esa equidad, los puntos que se le fue ante Tolima, ante Pereira. Aquí de local, cuando le ganaban a la alianza cómodamente y terminan perdiendo. ¿Pero qué pasó, Bruno? Porque es que uno ve al equipo 9 de 9, luego hace 12 de 15, entra en una caída tremenda, luego se logra levantar. ¿Qué pasó ahí en ese espacio donde pierde tantos partidos el equipo? Bueno, yo creo que es algo integral. No es solo culpa de los jugadores, que sí tenemos la culpa, porque somos los que entramos en la cancha. Pero también hubo en ese tiempo un desorden estructural, hubo un cambio de técnicos, que quizás que no se entendía mucho la razón. ¿Nunca entendieron por qué salió Peggy ustedes? Es que nosotros tampoco estamos para entender eso. Ni para preguntarle al directivo. Porque si no pasa lo que nos pasó, por quizás que meternos en otras cosas, uno no se mete en lo futbolístico. Entonces uno tiene que estar tranquilo en lo que lo rodea, para concentrarse solamente en lo futbolístico, que es lo que a nosotros nos vienen a pagar. Entonces, bueno, quizás que esa no concentración en lo meramente futbolístico, por algunas cosas que no entendíamos, se nos fue la concentración, se nos fueron partidos que eran, no sé, estábamos primero, estábamos peleando allá arriba y de pronto quedamos fuera de los ocho en este semestre, que fue increíble. Fue increíble cómo quedamos fuera de los ocho. Me decía Quintana un día que el hecho de tener un preparador físico con Luis Fernando Suárez, a los tres días un preparador físico con Oscar Upegi, luego otro preparador físico interino, luego otro con el técnico Gravioto, que eso también influye en la preparación física, la preparación mental, todo eso hace que vaya en contra del equipo, del rendimiento. Claro, a ver, más allá de si está bien o no está bien que hayan salido, son cosas cotidianas del trabajo que quizás que no se ve, que obviamente cada preparador físico tiene su manera de entrenar, su método, su metodología, y que son distintas, y sí, claro, claro que eso incide también. Yo decía después del partido de equidad, y se lo quiero decir a ustedes, Bruno, que siento que el equipo no jugó una final, que siento que el equipo tenía una final y no jugó una final. ¿Usted lo siente así también? A ver, puede ser, puede ser. Yo creo que intenté, intentamos dar lo que, pero sí, quizás que seguramente no, seguro que no se jugó como se tenía que haber jugado. Eso sí, somos conscientes, o al menos soy consciente, que bueno, que era la vida, que era ganar y esperar, y lo peor de todo es que se dio lo que esperábamos, era hacer nuestro trabajo, y bueno, que no fue suficiente, comparto contigo que no fue suficiente. Esa es la bronca de la gente, ¿no? Si Bucaramanga gana y a lo mejor gana en Vigado, pues no se dio, pero se dieron todos menos el propio. Sí, si hubiera ganado en Vigado, dolería menos, para todos. Claro. Cravioto, ¿qué opinión tiene el técnico Néstor Cravioto? No, tengo una buena relación con él y una buena opinión. Creo que, bueno, que agarró el equipo en la etapa final, y empezamos de menos a más. Creo que empezamos de menos a más, creo que los últimos partidos hemos logrado. Quizás que nos veían afuera antes, fue tan raro. Nos veíamos clasificados. Después nos veíamos afuera, cinco fechantes, nos veíamos afuera. Y agarró Cravioto, y fue de menos a más, y nos veíamos de nuevo clasificados. O sea, creo que Cravioto pudo, en poco tiempo, levantar el cuadro. Eso, Cravioto va a seguir siendo el técnico de Atlético Bucaramanga para la próxima temporada. En 80 segundos, luego de la pausa, vamos a hablar de los 14 jugadores que continuarían en Atlético Bucaramanga, y de sí, Bruno Tellis hace parte de ello. Ya venimos. Registra tus compras y participa por un carro Jeep Renegade Connect 2022. Siente la alegría de la Navidad en el centro comercial. Caña Verá. Reencontrémonos. Autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental. Florida Blanca progresa, y lo estamos logrando. Logro número 80. Modernización Cancha de la Cumbre. El alcalde Miguel Moreno anunció el arreglo y modernización de la Cancha de la Cumbre, donde se invertirán cerca de 2.800 millones de pesos para el beneficio de más de 100.000 habitantes de la Comuna 8. Este lindo barrio ha crecido mucho y generalmente necesitamos ese tipo de ayuda. Y sobre todo agradecerle a la alcaldía que hubiera tomado esa iniciativa. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros. Hasta el 21 de noviembre ampliamos el plazo de inscripción en nuestro concurso de gastronomía Cocineritos, rescatando las cocinas tradicionales de Santander. Si estás entre los 5 y 16 años, participa con un video de máximo 3 minutos de forma horizontal, preparando la receta tradicional de tu región. Serán 188 ganadores en el departamento. Podrás ganar computadores y tabletas. Consulta términos y condiciones en www.santander.gov.co Bien, regresamos. Bruno, solamente un jugador continuó con contrato para el año 2020, que es Dubán Palacios, y a él pretenden ubicarlo en otro club, que no siga. Los 14 jugadores que a pesar de terminar contrato Bucaramanga pretende que sigan en el equipo son Juan Camilo Chaverra y James Aguirre, los porteros. Juan Pablo Zuluaga, lateral que está lesionado. Se debe quedar además porque está lesionado, pero es un buen jugador. Correa, Cuenú. Aunque lo de Cuenú es difícil porque tiene una oferta clara de millonarios. Zubero, el otro lateral, Blanco, Bruno Tellis, Lagoma Hernández, Acosta, los volantes de marca, tres volantes de marca, y del frente de ataque Viveros, Meléndez y Sherman Cárdenas. Esos 14 jugadores pueden quedarse en el equipo. Hay intención de Bucaramanga que se quede en el equipo, pero eso no quiere decir que se vayan a quedar. ¿Usted se va a quedar? No te lo puedo decir ahora. Sí me gustaría quedarme. Como te dije, la ciudad me pareció preciosa, hermosa. Yo vengo de una ciudad que somos 25.000 personas. ¿De qué ciudad? De 33. De 33 se llama mi ciudad. En Uruguay. Sí. 25.000 personas, eso es medio Florida Blanca, tal vez. Sí, medio Florida Blanca. Entonces, cuando me dicen, no, Bucaramanga es una ciudad chica, pero amable, para mí es una ciudad enorme. Entonces, creo que me acostumbraría poco a las megaciudades tipo Bogotá. Acá me parece que caí en el lugar que tenía que caer este año. Y bueno, estamos en negociaciones, el club, mis representantes. Y bueno, esperemos que salga para mejor y que todos estemos conformes y seguir otro año más. ¿El equipo quiere? ¿Usted quiere? ¿De qué depende ahora? Bueno, depende de algunos factores económicos. Bueno, han llegado otras propuestas. Tampoco quiero que Bucaramanga iguale. Yo quiero un mínimo. Aunque haya diferencia en otros clubes, yo estoy contento acá. ¿Hay ofertas mayores, entonces? Hay, puede haber ofertas mayores. No quiero afirmar, pero sí. Y yo tampoco quiero que un club de Bucaramanga iguale alguna de esas cifras. Si no quiero, quiero, bueno, que aunque haya diferencia económica, estoy contento acá. Me gusta estar acá. Y bueno, pero también, como te decía, fuera del aire. No soy el Bruno Tellis que llegó este año. No es el mismo Bruno Tellis que es ahora. O sea, mi contratación hubo mucha incertidumbre. De si iba a rendir, de si no iba a rendir. Soy un extranjero quizás que barato. Y bueno, hoy esas incertidumbres creo que se fumaron. O al menos para mí y para el club y para alguna gente. Es que mire, yo le decía a Bruno ahora y lo recordábamos que cuando llegó Bruno a Bucaramanga, hubo una foto que se tomó con Michael Acosta. Recién llegó a Bucaramanga, estaba en Bermuda. Bruno es de piel blanca. Y la gente tomaba el pelo y lo relacionaba con Gabriel Fernando Roth, que vino por acá en el año 2007-2008, que tenía de todo menos pinta de futbolista. Yo se lo pregunté a Bruno, recién llegó, venga, la gente dice esto, usted le va a demostrar que es futbolista. Y yo creo que lo demostró. Porque rindió, porque fue uno de los jugadores importantes. Y uno hace encuestas a la gente, le pregunta a la gente quién debe seguir. Y la mayoría dentro de los que deben seguir menciona a Bruno Tellis. Eso a mí me alegra mucho y me enorgullece mucho. Y sí, yo ahí a las redes sociales del club también, Marco Antonio Solís, que viene Jesús. No, bueno, fue muy gracioso porque me lo tomo a... Porque bueno, yo sé que lo que tengo que demostrar es adentro de la cancha y por suerte lo pude hacer. Bruno, usted es una persona calmada por lo que uno logra hablar con usted, por lo que logra entrevistarlo. Lo expulsaron varias veces en el primer semestre, dos expulsiones que le costaron seis fechas y mal no soy, cinco fechas. No, seis fechas. ¿Seis fechas? ¿Qué pasó? Y una en el segundo, siete fechas me perdí. Pero sobre todo eso es del primero porque fueron cosas extrafutbolísticas. Claro, sí, no fue dentro de la cancha. La primera no sé qué pasó. Creo que pagué un poco de derecho de piso del fútbol colombiano. Fue en Montería contra Jaguares. Contra Jaguares. Terminó el partido y usted le dijo algo al árbitro. Sí, en realidad el árbitro durante el partido nos faltaba respeto continuamente. Y cuando terminó el partido, yo estaba con el pecoso y le dije, usted se equivocó señor. Eso fue lo que le dije cuando terminó el partido. Me expulsó y me dijo que lo había puteado. No sé, por suerte estaba el pecoso, que es un tipo íntegro y al lado mío. Y él sabía que no. Pero bueno, eso no me sirvió de nada. Me perdí tres fechas. Después por un manotazo me pierdo tres fechas más. No entendía mucho yo. Y bueno, me costó seis partidos. Me costó perderme un tercio del campeonato del primer semestre. Que fue doloroso para mí y seguramente para el club y seguramente para la gente también. Le decía yo que es la futbolística. Haciendo aquí memoria interna un poquito. Contra Pereira, la primera amarilla también fue por reclamarle al árbitro. Sí. En la jugada del bar del penal que terminó por no quitar. Sí. ¿Sobró o después del partido se dice, ah, no lo hubiera dicho, me sobró? No, no lo hubiera dicho. Porque la segunda amarilla fue bien sacada. Yo no llego a la pelota. La primera amarilla fue totalmente sin sentido. Que son cosas que uno tiene que manejar y tiene que aprender a saber cómo hablar, cuándo hablar. Y bueno, yo soy tranquilo afuera, pero dentro de la cancha, con la intensidad de querer ganar todas las pelotas, de querer. Y bueno, eso también incide en que tengo que centrarme y calmarme más si quiero hablar con el juez. Me decía usted que no le compete y obviamente no. Pero dentro de lo que pueda decirnos, ¿cómo analiza el manejo que le dan al Atlético Bucaramanga en el año que usted lleva acá? ¿Lo que ha visto del Bucaramanga? Bien, mirá, por el tema de orden, de organización, yo no tengo nada que decir con el Bucaramanga. A nosotros nos pagan en fecha y hasta antes de fecha. Eso hay que reconocer y es lo que se tiene que hacer. Es lo que un club está obligado a hacer, pero muy poco lo hace. Muy poco lo hace. Yo en Uruguay muy poco, siempre se me atrasaban. Estuve en Ecuador, tuve tres meses atrasado. No sé si hay clubes acá que se atrasan. Sí, Pasto le debe tres meses. Bueno, claro. Entonces, es lo que debería ser un club, pero no todos lo hacen. Y el Bucaramanga lo hace y eso es de resaltar. Después, hay temas que quizás que escapan un poco al club, el tema de canchas, que a veces entrenamos en canchas de buen nivel y otras veces no. La cancha de Barrovento, Barrovento es una muy bonita sede, pero la cancha de Barrovento no es alta para entrenar. Eso mismo. Es césped sintético, es bonita sede. Y son pliegues ahí pegados, fácilmente se pueden lesionar. Sí. No, ahora hicieron la cancha grande que tiene buen césped sintético, pero no nos sirve entrenar césped sintético porque el fútbol colombiano no tiene césped sintético. Nos acostumbramos a un suelo mucho más duro, que bueno, que las articulaciones sufren. Y después llega el fin de semana y es un suelo totalmente distinto. Entonces, la verdad, no nos sirve entrenar ahí. Hemos tenido problemas a lo largo del año. Ahora lo último se había solucionado bastante. ¿Eso influye en el rendimiento, Bruno? Y claro, donde entrenar día a día, donde uno mejora o donde uno tiene que arreglar las cosas, siempre es mejor un buen piso que un mal piso. Pero a veces quizás que en Bucaramanga mismo no había un piso apto en algunos momentos. Ahora, por suerte, en la UIS, buena cancha y pudimos entrenar de buena forma este último tiempo. Vamos a hacer una pausa pequeñita, la segunda muy corta y ya regresamos porque le quiero preguntar por los compañeros a Bruno Tele. Ya venimos. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 80, modernización Cancha de la Cumbre. El alcalde Miguel Moreno anunció el arreglo y modernización de la Cancha de la Cumbre, donde se invertirán cerca de 2.800 millones de pesos para el beneficio de más de 100.000 habitantes de la Comuna 8. Este lindo barrio ha crecido mucho y generalmente necesitamos ese tipo de ayuda. Y sobre todo agradecerle a la alcaldía que hubiera tomado esa iniciativa. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros. Hasta el 21 de noviembre ampliamos el plazo de inscripción en nuestro concurso de gastronomía Cocineritos, rescatando las cocinas tradicionales de Santander. Si estás entre los 5 y 16 años, participa con un video de máximo 3 minutos de forma horizontal, preparando la receta tradicional de tu región. Serán 188 ganadores en el departamento. Podrás ganar computadores y tabletas. Consulta términos y condiciones en www.santander.gov.co 14 jugadores quieren Bucaramanga que se queden, el resto se irán. ¿Qué pasó con Alejandro Quintana? Es un buen jugador, tiene cosas interesantes, pero le costó hacer goles, ¿no? Sí. No, Alejandro Quintana es un gran jugador. Yo un muy buen tipo, además. Ah, una excelente persona, una excelente persona, de la que me he llevado más bien en el plantel. También un poco de eso de no ser de acá, de ser extranjero, que te junta. Toma mate, nos junta. Entonces, no, tuvimos una relación muy estrecha con él. Sí, y bueno, en lo futbolístico lo analizaría el club, lo analizaría él. Para mí una lástima que no sé qué. Yo creo que, bueno, que pudo habernos dado mucho más y que nos podía haber dado mucho más el año que viene. Él vino con COVID, él tuvo lesiones en el medio. Le costó mucho. Sí, le costó mucho. Y a veces incluso lo forzaron a jugar viniendo de lesiones, pudiendo haber aguantado porque no había más, porque Brian por ahí no andaba bien, porque Castillo no dio y eso también influyó. Usted vive con Acosta, es amigo de Acosta. Sí. ¿Conoce la situación de Acosta? ¿Se va a quedar? ¿Cómo está él? Michel está el negociando. El club quiere que se quede, él también se quiere quedar. Así que si todo sigue los caminos correctos y se llega a un acuerdo, se quedaría conmigo también. Hay otro jugador ahí en la mitad de la cancha que a diferencia de lo que dice la gente de Acosta y de Telis, muchos opinan que no se deberían quedar, pero que terminó bien el semestre. La Goma Hernández. Se lo pregunto porque juega en la misma posición suya, porque es compañero suyo allí de posición. Le costó mucho, pero cuando adquirió la regularidad al final del campeonato rindió, ¿no? Sí, yo creo que todo jugador cuando no tiene continuidad le cuesta mucho, nos cuesta mucho. Y sí, cuando le dieron la oportunidad de una continuidad creo que anduvo bien. Es importante para el equipo y bueno, si es que queda yo, la verdad, desde que terminó estoy quemado con el fútbol y no me he enterado de nada, de nada. Pero bueno, si vos me estás diciendo si el club quiere que quede y si arreglan, creo que es un muy buen jugador para el año 2022 y lograr cosas buenas. ¿Cuándo podremos saber más o menos si Bruno se queda o se va? No sé, la verdad no sé. Esta semana yo quisiera arreglar lo antes posible para irme tranquilo de vacaciones. Tampoco sé el tema de vacaciones cómo va a ser. Hay mucha incertidumbre propio de la circunstancia, que quizás que se terminó antes de lo que todos queríamos y pretendíamos. Pero bueno, esperemos que esta semana, si no la semana entrante. Pero la verdad no tengo certeza de cuándo se arreglaría. Pero bueno, voy a estar expectante para ver lo que se solucione y lo que se decide. Bruno, aquí somos una raza jodida, lo reconocemos, somos jodidos. El Santandería no. El Santandería no es jodido, somos fregados. Pero la gente, el hincha de Bucaramanga es muy agradecido. Y la gente lleva 72 años y el equipo no ha ganado nada. O sea, cuando alguien viene y se esfuerza y pone lo que sabemos en la cancha, como lo pone usted, la gente se lo agradece. Ojalá pueda continuar Bucaramanga y ojalá pueda lograr lo que este año no logró, que fue un Copa Copa Internacional. Lo tuvo cerca, si clasificaba lo tenía muy cerca. Lo logre y haga historia. Porque cuando aquí alguien hace historia, por pequeña que sea, la gente se lo reconoce por siempre. Aquí la gente recuerda al equipo del 97, su campeón, la Copa Libertadores del 98. Habla uno de Fantasma Ballesteros y la gente lo adora. Ojalá pueda quedarse y marcar esa historia y quedar en la historia del Bucaramanga. Muchísimas gracias. Sí, este año lo que lamento es eso. Más allá de clasificar y en lo económico, de la gloria. De la gloria de quedar, no sé, a miles de kilómetros de mi país, que dentro de unos años me recuerden. Y eso se logra con Copa Internacionales o con campeonatos. Porque después pueden decir, muy bien el uruguayo, pero no ganaron nada. Entonces, me hubiera gustado haber ganado este año y voy a luchar para, si me quedo, para ganar el año que viene, para que digan, ¿se acuerdan del uruguayo? Ah, sí, el que clasificó, el que salió campeón. Ahora que hablas, me hizo acordar del Leonel Rocco. ¿Sabe quién es el Leonel Rocco, el arquero? Leonel Rocco vino aquí en el año 2001 y el equipo descendió en el 2001. Y armaron un triangular en Cartagena para ascender a dos equipos. Leonel Rocco, Bucaramanga, perdió el primer partido con Leonel Magdalena. Llegó al segundo con Cúcuta, donde definía el ascenso. Se fueron a penales. Leonel Rocco tapó dos penales, convirtió al suyo. Y por algo que puede parecer tan chico, como es volver a primera división, quedó marcado en la historia. La gente hoy habla de Leonel Rocco y le sale una sonrisa. Claro, claro. Eso es lo que creo que todo jugador quiere, o al menos yo anhelo más que quizás que lo económico. Así que, bueno, una lástima, por eso te digo, una lástima este año. Me duele. Y bueno, y si todo sale bien y si quedamos, el año que viene lograrlo. Lograrlo y quedar acá, al menos que en el recuerdo de algún hincha. Bruno Telli, jugador de Atlético Bucaramanga temporada 2021, seguramente del 2022. Ahí les hemos entregado noticias de los jugadores que podrían continuar. Llega, va a tener que presentarse en el equipo Joan Caballero, el único jugador que tiene Bucaramanga con contrato prestado a otro club de Independiente Santa Fe. Santa Fe no va a hacer uso de la opción de compra y debe regresar a Bucaramanga. Habrá que ver si sigue en el equipo Lopardo o se va para otro club. Un abrazo y en el próximo programa vamos a tener noticias de primera mano desde el presidente del equipo, del gerente de la institución, hablando de posibilidades de jugadores que lleguen, porque ya se empieza a mencionar nombres de nuevos jugadores de Bucaramanga. Un abrazo. Chao. Registra tus compras y participa por un carro Jeep Renegade Connect 2022. Siente la alegría de la Navidad en el centro comercial. Reencontrémonos. Autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 80. Modernización Cancha de la Cumbre. El alcalde Miguel Moreno anunció el arreglo y modernización de la Cancha de la Cumbre, donde se invertirán cerca de 2.800 millones de pesos para el beneficio de más de 100.000 habitantes de la Comuna 8. Este lindo barrio ha crecido mucho y generalmente necesitamos ese tipo de ayuda y sobre todo agradecerle a la alcaldía que hubiera tomado esa iniciativa. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros. Hasta el 21 de noviembre ampliamos el plazo de inscripción en nuestro concurso de gastronomía Cocineritos, rescatando las cocinas tradicionales de Santander. Si estás entre los 5 y 16 años, participa con un video de máximo 3 minutos de forma horizontal, preparando la receta tradicional de tu región. Serán 188 ganadores en el departamento. Podrás ganar computadores y tabletas. Consulta términos y condiciones en www.santander.gov.co